100 dólares en este video de YouTube, al que más comente. Así que escribe muchísimo qué te pareció este contenido y los estaremos sacando en vivo en Jessica en Punto, los ganadores. Suerte y comenta aquí abajo, 100 dólares para ti. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto. Cambio de roles. Señor equipo, ¿ustedes recuerdan que hace unos meses nosotros hicimos una publicación en Instagram donde decíamos que queríamos apoyar la plataforma y nosotros apoyar un emprendimiento o alguna microempresa y que pongan en los comentarios su microempresa y con el que más conectemos íbamos a elegirlos. Pues resulta que al fin llegó la hora porque hace una semana se hizo un live y comentario por comentario se analizó, ¿verdad jefa? Sí, señor. Se analizó caso por caso. Se vio ahí. Ya me ve. Este sí, este no. Y era una historia conmovedora que de verdad entendiéramos de que esa persona que viene a Jessica en Punto lo valore porque la realidad es que muchos microempresarios que tienen los fondos que hacen su sueño con su negocio ya que viene de su mamá, su dinero y cosas, pero esto era utilizar nuestras plataformas para apoyarlo. Exacto, pero adivinen qué. Lo encontramos y en Puerto Plata. Raudito Oribio con nosotros. Gracias, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hola muchachos, ¿cómo tú estás? Nervioso. Sí, sí, bastante. ¿Dejo? Me siento feliz, agradecido por la oportunidad, por permitirme llegar a este espacio para proyectar mi historia, para motivar e inspirar a otros jóvenes a que luchen por sus sueños. Pues háblame un poquito de esta historia, entonces. Bueno, yo soy de Puerto Plata, Oriondo. Mi madre murió cuando yo tenía cinco años de una enfermedad. Cuando mi madre falleció, me entregaron a mi papá, familia paterna. O sea, ¿era huérfano? Ajá, de madre. Entonces mi papá no podía tenerme, me entregaron a una tía, hermana de él. En esa persona vivía un campo retirado, me quedaron en valores durante nueve años. Luego de eso, allá, niño de la iglesia, de la escuela, retenía a Puerto Plata en el 2012 a casa de mi abuela, la familia de casos de recursos. Ahí empecé a trabajar vendiendo agua en camión, trabajando en piscina por propina, trabajaba en formado, trabajaba en tienda, cubriendo vacaciones cada tres meses porque era menor y estudiaba de noche. Yo bajaba, por ejemplo, caminaba hasta tres kilómetros a pie porque el dinero no me daba suficiente para yo pagar pasaje todos los días. Y siendo así, terminé mi bachiller, me gradué con honores, estando trabajando de día, estudiaba de noche. Ya luego empecé en un restaurante, trabajando como fregaplato, y luego pues comencé ahí como camarero. Ya luego decidí emprender en el área de las bandejas personalizadas con un gesto de gratitud a una tía mía que siempre me ha apoyado. Y como dicen, Dios bendice el dador alegre, pues ese gesto de gratitud hacia ella hoy me ha impulsado a tener lo que es mi proyecto. ¿Y es tu tía que se llama Cristina o es tu mamá que se llama Cristina? Porque así se llama el emprendimiento. Mi negocio se llama Cristina en honor a mi mamá, que está aquí. Es ella que está en mi camisa. ¡Qué bella! En honor a su memoria, que ella falleció cuando yo tenía cinco años. ¿De qué fallece tu mamá? De cáncer. ¿Y tu papá por qué te entrega? Porque mi papá, yo era... Él tenía su familia y yo era un hijo fuera de la familia. ¿Él te llegó a reconocer? Sí, yo estoy reconocido con él, tengo un lazo, tengo muchos hermanos, pero en ese momento él no podía quedarse conmigo. ¿Lo perdonaste? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Le tengo su cariño y su aprecio. ¿Y de qué se trata tu emprendimiento? Danos detalles. Nosotros en Puerto Plata trabajamos lo que son desayunos personalizados, arreglos florales, decoraciones, picaderas, eventos. Y aparte de eso, yo como tuve mucha carencia, lo utilizo como una plataforma. Ya que gracias a Dios recibo un buen apoyo, yo realizo mayormente las bandejas personalizadas e imparto talleres. Capacitando tengo más de 200 alumnas que se trasladan hasta allá de diferentes partes del país. ¿Qué? ¿Taller de qué? De bandejas personalizadas. ¿Quieres emprender? Nosotros impartimos un taller anual. Entonces todos los años van desde San Francisco, de Moca, más que un taller es un evento. Le damos desayuno, comida, meriendo, conferencia para que se hagan con una mentalidad diferente. Y aparte los conocimientos también que ya adquieren. Aparte de eso, también en pandemia utilicé mi negocio como plataforma para llevarle ayuda a familias necesitadas. Anualmente realizo donaciones de juego a niños de escasos recursos. Recientemente el Día de Reyes impactamos 300 niños en una comunidad, llevando el juego, payasos. También trabajamos con una fundación con niños con discapacidad, porque uno tiene que devolver un poco de lo que recibe. Yo carecí mucho y yo quiero devolver un poco de lo que yo he recibido. Qué bonito gesto. ¿Qué le recomiendas a jóvenes que están ahora mismo saliendo del colegio, no tienen dinero para una universidad, no pueden entrar a estudiar una carrera? ¿Qué tú le dirías a ellos? Yo le diría que no se limiten, que busquen la forma o la solución que esté en sus manos para ello capacitarse. Están instituciones que te dan cursos, instituciones que no tienen un costo, que tú puedes formarte y que busquen, porque realmente yo nunca pensé que iba a vender bandeja. ¿Cómo te aprendiste a hacer bandeja? Yo a mi tía le iba regalando una bandeja. Ganaba muy poco. Tienes estilo de decorador. Iba a dar... Fui a un lugar, estaba muy cara. La hice yo. Luego de ahí comenzaron los favores. Quedamos una bandeja, una bandeja, y mi sueldo era muy poco. No, espérate. Yo tengo necesidad. Entonces ahí cogí una colega, iba a partir un taller. Hice el taller y luego fui mejorando, pero no solamente me quedé con la mentalidad. Porque de la bandeja, yo dije, hay que innovar. Vamos a ofrecer flores, vamos a ofrecer picaderas, vamos a ofrecer artículos personalizados. Porque uno tiene que diversificar. Y yo siempre he dicho, si quieres marcar la diferencia, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué tiempo tienes con este emprendimiento? Yo empecé en la sala de mi apartamento en el 2019. En el 2021 inauguré mi tienda Fisi, que ya con mi tienda tengo dos años. Justo en pandemia. La pandemia fue un boom para el negocio de la sala de mi apartamento. Todo el mundo tenía miedo de salir. Y lo que hacían era que me pedían bandeja para llevársela a la casa. Me hacían una transferencia y yo, bueno, vamos a aprovechar. Que en ese momento todo el mundo estaba asustado, que debía de ser lo opuesto. Y tú le sacaste provecho a toda esta iniciativa. ¿Qué ha sido lo más difícil de este trayecto en tu emprendimiento? ¿Tú en algún momento has dicho, no voy a seguir? ¿Has desistido? ¿Has dicho, está muy difícil? Lo más difícil ha sido posicionarte, introducirte a la sociedad. ¿Por qué razón o motivo? Porque Puerto Plata es un pueblo pequeño. Una sola entrada, una sola salida. Entonces, cuando tú no tienes, vienes de una familia de renombre. Cuando tú no tienes los recursos. Cuando tú no eres hijo de fulano. Es difícil que te acerden. Es difícil tú llevar a un público que te compre constante. Y yo te soy sincero. Para tú mantener un negocio, necesitas un público clase alto, clase media. Porque tú tienes gastos mensuales. Y yo me visualizaba en el público. Yo ganaba 10 mil pesos. Una persona que gana 10 mil pesos, es difícil que regale una bandeja de 5 mil. Porque paga casa, paga colegio, compra, luz. Entonces, para tú, lo más difícil ha sido tú introducirte a la sociedad. Realmente, dicen que tú no eres profeta en tu pueblo, en tu propia tierra. Tú tienes que expandirte. Ejemplo, para que me dieran entrevista allá, yo tuve que ir a telemicro. Porque ya no me abrían la puerta. Entonces, tú tienes que salir fuera para poder introducir un pedacito. Entrar un pie en un zapato. Entonces, lo más difícil ha sido la aceptación de mi propia comunidad. Claudio, mira, ha habido niños y adolescentes que por la falta de recursos entienden de que la mejor solución para crecer en la vida y para ser alguien es delinquir. Porque entienden de que como no tuvieron, esa es la justificación que ellos dan, que no tuve una educación, no tuve una papá y una mamá y todo eso. Sin embargo, tú vienes también de un camino un poquito turbulento. Sin embargo, tú decidiste ser alguien, ser alguien bien para la sociedad. O sea, ¿cuál fue ese pensamiento que te motivó a ti a ser quien tú eres hoy? Bueno, lo primero que yo siempre quise honrar la memoria de mi madre porque yo no tuve directamente un acercamiento con ellos. Segundo, las carencias. Yo crecí durante nueve años con una familia que me crió en valores, me forjaron en la iglesia, estudiando. Ya cuando yo retorné, que yo veía la situación, yo dije, yo quiero superarme. Yo siempre me he visualizado a futuro. Yo siempre le decía a mi mejor amigo, yo quiero llegar a la televisión, quiero llegar a la radio. Y a veces uno mismo no cree. Uno mismo no cree. Pero a veces tú te rodeas de personas que creen en ti, que te ayudan y la mentalidad cambia. Yo siempre veía que, yo de ejemplo, yo digo, yo voy a hacer esto, pero el año que viene yo me voy a planificar a futuro. Uno como joven debe tratar de luchar por sus sueños. Y si tú no pudiste ir este año a un programa, pues enfócate para el año que viene. Tú no debes desviarte del camino por las dificultades que hargan. Tú tienes que seguir con un camino recto, con un enfoque y con otro objetivo de lo que tú quieres lograr. ¿Cuál es ese impulso o ese motor que tú utilizas para que día tras día, aquella persona, y te lo digo porque soy emprendedora también, hay días que no son buenos. Hay días que no resultan tal como tú piensas. Entonces debe de existir como una motivación especial que tú le puedas a esos jóvenes que quizá tienen un sueño o una meta o quieren hacer algo, pero a sabiendas que en el país que están quizás no le abren esas posibilidades. En el caso tuyo, ¿qué te mueve a seguir con tu emprendimiento? Bueno, realmente lo primero que me mueve es mi madre. Porque donde quiera que yo voy la llevo en alto. Y yo sé que ella está muy orgullosa. Lo segundo que me mueve es el apoyo que yo recibo a través de las personas. Porque yo con mi historia inspira, a veces yo llego a un sitio y la gente me dice, mira, ese chico vendía esto y mira, tiene un negocio. Entonces yo me visualizo en el punto que los demás me ven. Yo siempre digo, yo soy como un ejemplo para la sociedad. Entonces yo siempre me enfoco en seguir creciendo. Pero cuando yo veo que el negocio está lento, yo digo, no, yo tengo que seguir. Yo le digo al amigo mío, yo tengo que ir a un evento. Voy para un de Jessica, tengo que ir bonito. ¿Por qué? Porque la gente va a esperar el outfit que yo vaya a llevar. Ejemplo, ¿qué tú le vas a llevar a Jessica? La gente está con esa mentalidad. Porque ya la gente ve el proceso, la gente ha visto cómo yo he crecido, cómo yo he evolucionado. Entonces yo siempre trato de seguir inspirando, de seguir motivando. Porque yo no sé, con mi historia, a quién me inspiro a que estar por un mal camino se vaya por el de bien. Claro, Raudi, mira. Tú sabes que nosotros nos debemos el pueblo. Y ayer llamó una chica y preguntó si tú trabajas por intercambio. ¿En qué momento fue ese llamado a Jessica? Ayer no se acuerda. Ahora mismo, cerró. Ahora mismo. Viste, tú. Ella no sabe. Trabaja. No le haga caso. No, pero la verdad. Bueno. Realmente, los negocios ganando se pierde. Sí. O perdiéndose gana. Viceversa. Si yo tengo la oportunidad, me hubiesen dicho, traer un regalo a Jessica o a cualquiera uno de ustedes, yo se lo doy. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado enfocado en proyectar mi negocio. No solamente en Puerto Plata, sino a nivel nacional e internacional. Porque tú no puedes limitarte a quedarte donde tú estás. Tú tienes que expandirte. No se sabe si mañana yo tengo una academia, si tengo una fundación o si tengo una sucursal en otra población. Pero para eso yo necesito seguir proyectándolo. Mi palabra, mi mejor amigo, mi palabra es proyección. Mi palabra es redes, mi palabra es marketing. Porque eso es lo que vende. Manifiéstalo, amigo. Tú sabes, Raúl, tú estás hablando hace un rato de regalos y cosas que le traes a Jessy y cosas así. Y esta gente dice que yo soy chimoso, pero yo no. No, no. ¿Tú quieres saber qué hay ahí? ¿Por qué tú le trajiste flor a Jessy que a nosotros no? No, miren, yo le trajo regalos a todos. ¿Y qué es eso? Son tazas. ¡Toma! ¡Está bueno! Yo espero que la de ese mismo pide a Carla. Si no, no. ¡Está buenazo! Por ahí. Y ahí viene, me dice Sabrina. Sí, gracias. No, la madre que sigue. Ahí está a sus tazos para cada uno. ¡Súper lindo! ¡Súper lindo! De verdad, gracias. Me gustó. Claro que sí. Me gustó esta parte. Para que no digan que solo a Jessica, también a usted. Ayer es que... Tú me preguntabas del intercambio, míralo aquí. No, no, para chicas, recuerda. Aparte del negocio que ya tienes, ¿cuál otro te gustaría tener? Bueno, realmente me gustaría posicionarlo, pues, más a nivel. Me gustaría expandirlo en los servicios que yo mismo ofrezco, ser suplidor para supermercados, para tiendas, porque uno no debe limitarse. Uno debe tratar de seguir expandiéndose en el mismo ámbito, porque no podemos abarcar tanto. Porque mucho abarca, poco aprío. ¿Quién es domicilio aquí en Santo Domingo? Aquí solamente trabajamos servicios de artículos personalizados y arreglos florales. Ok. ¿Y la bandeja en Puerto Plata? La bandeja en Puerto Plata, Santiago y La Vega. Tengo algo que decirte, Semi. ¿Qué pasó? Después de nueve meses al aire... ¡Ay! ¡Ay, qué trombo! Por primera vez, Semi Popi, gracias a Cristina y ese events, al señor Raudito Oribio Sid, va a recibir su tosa. ¡Ay, qué trombo, señores! Sí. ¡La gloria! Gracias, cervecería. No, señores, ustedes no se imaginan, yo tenía al productor y a Jessica a jugo. Con la taza. Porque todos se sienten más o menos yo. Recuerda que estábamos probando tu tiempo, ¿no? Ahora, para votarte hay que darte carta. Antes te votábamos así, ahora hay que darte una carta. Pero recuerden que podemos tachar a Semi y ponerle el número del pago. Yo no voy a ser como Carly Sabina, yo me llevo mi taza. Sabina se la llevó también. Yo no tomo esta, ¿no? Amor, números de contacto, redes sociales, todos aquellos que quieran contratarte, felicitarte por tu emprendimiento, que quieran hacer el taller contigo, que quieran su ramo de flores, que por cierto, lo voy a postear ahora. Trajo una jota bellísima con rosas rojas. La jota de Jessica, no de Jeremy. Gracias. Desde Puerto Plata. Desde Puerto Plata vino eso con mucho amor. Sí, señores, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que sigan motivando a través de su plataforma a otros jóvenes para que dejan a compartir su historia. Yo me siento feliz, me siento agradecido. Pueden seguirme en Instagram como Cristina Traes y Eben. O también pueden contactarme al 809-909-4065. Estamos en Puerto Plata, calle Duarte 37, en el Centro Histórico. Amén. Que papá Dios te siga bendiciendo y que siga siendo esa cerda de los que eres. Muchas gracias. Así que así sea. Amén. No te despegas de Jessica en punto. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.